Música Que no me gusta el día que estoy Espeño de respirar Esa risa sin mirar Eres lo que yo he buscado siempre Eres especial y en el oficial Música del estilo Y muchas veces no sé qué hacer Solo sé que yo quiero entrenar Música de fondo No puedo ver el suelo en la cabeza y pa' de él No se siente una y otra vez que tú eres guías A veces siento mi corazón en el yo Es solo tu amor, te pregunto donde estás Me pregunto qué haces, pues en lo real me sientes triste Tienes un nuevo amor, te agarra tu corazón Quiero que me digas, primero voy a entregar Tienes un nuevo amor, te agarra tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!